Estas son las mañanitas que cantamos a David, Barayoy, Celia y Santos, Telma, Carlos, Yaqui, Alegría, Roberta, Miguel, Alberta, María y Mauricio, Jael, Rafatito, Marta, Luna, Javier, Félix y Mate, Lidia, Enrique, Neto, Matilde, Narciso, Olga, Señora Garza, Jael, Pere, Mane, Rosendo, a la luz el viento. ¿Por qué somos un banco hecho de todos los que dicen sí a ser mejores? Hoy te celebramos. Banco Azteca, 20 años. Bienvenido a tu celebración.